de ser mis madrid en 1970 a hacerse famosa por presentar aquel programa de los sábados por la noche de 1975 palmarés bárbara rey se convertiría en una de las mayores estrellas de españa a finales de los años 70 por su presencia en todos lados salía en televisión se veía en cine o en una obra de teatro o cantando porque también era cantante dejaría éxitos musicales como mi libro de amor y en el cine trabajo con luis garcía berlanga y fue pionera con la historia de amor me siento extraña de 1977 una película muy pero muy polémica también apareció en traviesa martínez junto a nadie busca o también apareció en películas como mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe o call girls la vida privada de una señorita bien son títulos que no engañan a nadie en el 80 se casaba con el empresario circense ángel cristo y en un giro de guión de un circo lo dejaría todo por amor y se hizo domadora de animales salvajes sí así como lo oyen pero no sería la única polémica en la vida de bárbara rey para muchos había un secreto a voces un rumor nunca confirmado pero dado por todos como cierto los supuestos encuentros entre bárbara rey y quien fuera el rey de españa juan carlos primero con el paso del tiempo aquellos rumores se hicieron cada vez más grandes hasta que se volvió imposible de parar todo llegaría a los oídos de la opinión pública se supo que supuestamente tenían lugar en una de las propiedades con las que contaba bárbara rey en su época de máximo esplendor se trataba de una casa o un chalé como dicen los españoles el chalé de boadilla del monte una imponente vivienda de 474 metros cuadrados rodeados de otros 687 de parcelas distribuida en tres plantas con seis habitaciones seis baños varias terrazas jardines con jacuzzi y piscina gimnasio y otras instalaciones que harían las delicias de los amantes acuciada por las deudas y demás problemas económicos bárbara rey se vio obligada a poner en venta que el chalé idílico en el año 2019 con un precio de salida de 690 mil euros teniendo en cuenta las excelentes prestaciones con las que contaba la vivienda no le costó encontrar un comprador rápidamente pero los nuevos inquilinos debían aceptar una importante condición impuesta desde casa real antes de formalizar la operación tal y como este lugar idílico la propiedad conserva una puerta trasera que conduce a una zona donde se encuentra el palacio de la zarzuela por la que supuestamente juan carlos accedí a la propiedad así que cuando maría garcía garcía el verdadero nombre de bárbara rey puso en venta aquella casa los altos mandos de la corona exigieron a los interesados cubrir esa entrada después de adquirir el domicilio eliminando así todo rastro de aquellas supuestas reuniones así que si quieres saber más de esta mujer que cautivó a más de uno bárbara rey te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 en vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas maría garcía garcía nacería en total a murcia aquella ciudad caracterizada por no tener ni montañas sino ser llana por allá por 1950 nacería hija del viejo andrés garcía valenzuela y de salvadora garcía molina desde pequeña la llamaron marita marita se criaría junto a sus padres y hermanos en su casa familiar situada en la céntrica calle mayor sevilla desde muy joven su aspecto lozano siempre bien vestida y ganadora de una gran belleza en 1968 fue elegida maja de murcia representando a murcia se presenta la maja de españa y resultaría elegida primero como primera dama de honor el certamen es presentado por joaquín pratt quien se fija en ella y le aconseja comenzar una carrera artística en el mundo del espectáculo más adelante bárbara es elegida como miss madrid lo que la llevaría al certamen de miss españa se presentó la edición 1970 y resultaría elegida segunda dama de honor siendo la ganadora fina román posteriormente fina renunciaría al título y era necesario enviar a una candidata al certamen de miss mundo entonces quedaría la primera dama de honor bárbara sería la representante española entre las que optaban al título mundial quedando entre las 15 finalistas aunque no ganó dejó un buen protagonismo para 1969 se rebautizaría como bárbara rey y así comenzaría su andadura en el mundo del cine haciendo su primera película en 1969 a ella sucederían otras durante los años 70 80 para un total de 43 películas entre las más conocidas figuran a mí las mujeres ni fun y fa del 71 separación matrimonial del 73 el consejero la chica del molino rojo el amor empieza a medianoche el chulo las delicias de los verdes años del 76 me siento extraña del 77 la escopeta nacional del 78 y programas de televisión también empezaría a presentar como palmarés uno que se transmitía los sábados o esto es espectáculo del 94 también lanzó discos como mi libro de amor o mag navajas lamentablemente no le iría para nada bien en la música pero a la par de su éxito también empezaron a surgir sus amores se cuenta que bárbara rey fue presuntamente amante del rey juan carlos primero de españa si señores así como lo oye al parecer la relación sería entre 1976 y 1994 a bárbara rey y a juan carlos los había presentado el presidente del gobierno de aquel entonces junto al adolfo suárez quien se le presentó a bárbara en su casa junto a juan carlos en 1976 en un momento de una campaña política del partido unión de centro democrático en aquel momento marita como le decían cuando era una niña y maría garcía garcía como era su pabellido pero ya siendo una mujer bárbara rey que gozaba de simpatía desgarrada entre los que la veían y un descaro lleno de picardía los amantes solían citarse en aquel piso ubicado en boadilla del monte siempre bajo el control y la protección de los servicios de seguridad pero en 1994 juan carlos rompe la relación con la vedete y entonces ésta comienza a chantajearle con vídeos de aquellos encuentros y otras cuestiones muy pero muy privadas el hecho continuaría hasta 1996 año en que en aquel momento gobernaba josé marías nar como presidente y ordenó parar los pagos que se le hacían a bárbara rey entonces bárbara rey ofrecería un acuerdo definitivo cobrar una sola vez un generoso finiquito y olvidarse para siempre de aquel asunto penoso ante el temor por los escándalos asnar accedió a las pretensiones de la actriz y según se cuenta por algunos miembros del servicio secreto los pagos se abonaron a través de cuentas en luxemburgo y que al parecer sería un pago equivalente a cuatro millones de euros por aquel silencio por aquel silencio y olvidar toda esa relación supuestamente paradójicamente bárbara volvería a presentar en casa de bárbara un programa de cocina pese a que para muchos no sabía ni hablar valenciano ni mucho menos cocinar incluso por aquellos asuntos comprometedores se les solicitó la presencia de bárbara en el senado en cuanto a su vida personal romántica y amorosa se había casado en el año 1980 con el viudo ángel cristo un tipo que tenía circos y que domaba leones y elefantes y para 1980 el tipo estaba viudo mientras tanto bárbara quien había participado en un total de 43 películas y una veintena de espectáculos teatrales estando ya en la cima decide dejarlo todo por amor y contrae matrimonio con el domador ángel cristo con él tiene dos hijos ángel júnior nacido en 1981 y a sofía cristo nacido en el 83 y durante casi nueve años se aleja totalmente del mundo de las cámaras y se dedica a domar elefantes fueron nueve años de matrimonio durante buena parte de los cuales trabajó y triunfó en el circo de su marido como domadora la vedete del circo y el empresario recorrieron españa con sus espectáculos y obtuvieron un éxito rotundo durante varios años el dinero llegaba a borbotones todo iba de maravilla sin embargo y a pesar de que bárbara no tenía intención de hacer números en el circo pero la realidad es que la gente iba al circo sólo para verla a ella y si no la veían devolvían las entradas es por ello que bárbara se introduce en el mundo del circo comenzando como domadora primero de elefantes y luego de leones pero para 1987 ángel cristo y bárbara rey cierran el circo bárbara inicia un gran espectáculo de revista por toda españa cuyo presupuesto serían 50 millones de pesetas el espectáculo se llama una noche con bárbara y obtiene un gran éxito paradójicamente a la par del cierre del circo también se acaba el amor y se decide divorciar de ángel cristo en 1989 y convertirse entonces en una madre soltera de los chicos ángel y sofía en noviembre del año 2017 se convierte en abuela primeriza su hijo ángel fue padre de una niña en 2021 aparecería en la casa de los secretos y también como concursante en el programa ven a cenar conmigo gourmet edición del año 2018 y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo de esta mujer que marcó un hito y que ha causado gran polémica porque supuestamente fue mujer del emérito de todas formas bárbara es una leyenda puede ser del destape o de la polémica como lo quieran llamar una mujer talentosa que cambió todo por un circo y por domar elefantes una historia rocambolesca de una mujer hermosa con comienzos humildes y que hoy goza de gran simpatía ella es barbara rey y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas